TV Agro Guatemala es un programa que te invita a conocer detalle a detalle todo lo que tienes que saber sobre el desarrollo agropecuario en Guatemala. Te esperamos todos los ábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 8 y media de la mañana, solo por Guatevisión. Y me llena la mirada de un hermoso amanecer, me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Vendemos por la vida, es linda. Chérenme, chérenme. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, gritar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de TV Agro y recuerden que pueden enviarnos sus comentarios a nuestro Facebook, Twitter y visitar nuestra página web. Chau, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!